¡Hola mis pequeños pilotos! El día de hoy traemos lo que es el análisis o la review del trailer del nuevo modo de juego O más bien del trailer que nos trajo el día de hoy Respawn Entertainment Cabe destacar que este DLC pues realmente si viene muy cadito Y como siempre Spawn esconde cosas muy graciosas, muy chidas Y en este video vamos a ver todos los detalles sobre este trailer Primero nos presentan lo que sería pues todo lo que tiene que ver con el modo de juego Que es la defensa pues de lo que es el núcleo principal que tenemos que proteger Ahora en esta escena, justamente en esta escena quiero que se den cuenta de algo Si son observadores ya se dieron cuenta desde la primera vez Díganme amigos, ¿qué piloto trae un casco como el que estamos viendo que está tomando una fotografía? ¿Qué piloto amigos? Realmente esto es algo, yo lo vi por segunda vez y hasta esa segunda vez me di cuenta No sé si vaya a ser una nueva facción, no sé si vaya a ser un nuevo piloto O no sé si podamos ahora elegir el casco que queremos llevar Ya que Titanfall tiene una gran variedad de cascos dentro del universo de Titanfall Realmente estaría chido que pudiéramos cambiar cascos ya que hay unos cascos más chidos que otros Que más nos gustan uno con otro y así, ¿no? Pero aquí surge una pequeña teoría ¿Por qué? Como ustedes sabrán yo juego Titanfall the South Y como posiblemente anteriormente muchos sabrán Posiblemente iba a haber un nuevo piloto Este iba a ser un disque ingeniero Bueno, tal vez, solo tal vez en esta actualización venga este piloto, el ingeniero ¿Por qué? Aquí tengo la prueba En Titanfall the South hay un piloto que se dedica a crear torretas Cada que domina un punto o cada que se las destruyen Cosas así, ¿no? Bueno, este piloto básicamente su función es reparar, crear con tecnología, ¿no? Y bueno, la verdad es que los cascos son muy parecidos o tienen mucho en común Entonces, pues, suena bastante razonable, ¿no? Por lo menos Y bueno, si es una facción o si es una animación Que también la animación esta de la fotografía Está muy cool y espero metan más Que es lo que me gusta mucho de Respawn Que últimamente están metiendo muchas cosas así bien chidas Pero bueno, pasemos a lo siguiente Cabe destacar que en este juego realmente tienes que armar bien tu equipo Vaya, si ustedes juegan solos no los van a disfrutar del todo Tienen que llevar a su equipo chido O sea, sus cuatro mejores amigos con los que mejores congenien Y con los que mejor jueguen ¿Por qué? Porque este modo de juego realmente estás, pues, abierto a cualquier cosa que te pueda pasar dentro del juego ¿Por qué? Porque te llegan tanto titanes, tantos soldados, tantos robots Y bueno En esta parte estaríamos viendo que, pues, nos dicen Que puedes, este, hacer ciertas cosas dentro del modo de juego Para los que no conozcan este modo de juego Es defensa fronteriza O por lo menos yo así lo conocí en Titanfall 1 Ya que sé que muchos aquí juegan Titanfall 2 Y no jugaron Titanfall 1 Y bueno, algo que me gustó aquí Esperen Es lo que dice O sea, sale esto de Utilize every advantage Y acá abajo dice Bueno, que nada más tienes como actualizaciones únicas de Titan Eso está, pues, llamativo Puedes soltar trampas Y algo que me gustó Es lo que dice abajo Arsenal de nuevos juguetes O sea, realmente esto Vaya, esto está super cool No sé si vaya a haber nuevas armas O nuevas cosas Yo espero que en esta actualización O en esta Pues sí, ¿no? En esta actualización Metan lo que es el arma del arca ¿Por qué? Porque realmente estaría chido Si meten a este piloto Y que su función táctica Sea sacar el arca Y una vez que la recargue La saque Para poder reparar Titanes Esto se va a armar súper bien Como les digo Esto es pura teoría Lo que yo les estoy diciendo Sin embargo, suena lógico Porque ya han sido muchas las insinuaciones Que nos han hecho Y bueno, ustedes saben Que yo me dedico a dedicar A dedicar A investigar todo esto Discúlpenme si me trabo Pero la verdad estoy muy emocionado Y bueno, algo que también me gusta mucho De este modo de juego Es que cuando mueres Revives después de cierto tiempo Y te traen en una nave Como si estuvieras Pues llegando apenas ¿No? Esto la verdad está muy padre Luego aquí vemos a este Titan A ver, déjenle Pongo pausa Vemos al Titan Clás Vanguard Bueno, el Monarch Pues con una nueva skin Esperemos que ya metan Nuevas skins para el Vanguard Ya que le hacen falta Y luego de eso También Bueno, si le regreso tantito Porque yo estoy un poquito Más adelantado del video En lo que estoy comentando Todo esto Luego de eso Podemos ver a un Tone Con la arma lanzacohetes O sea Y aparte Este es un mortero Amigos ¿Qué les dije? Les dije que esto iba a pasar Amigos Realmente Le estamos atinando A estas cosas Y wow O sea Vean ¿Quién es el mortero? O sea Básicamente Es el núcleo De lo que sería El nuevo Titan Aunque aún no se sabe ¿Cuál es el nuevo Titan Y no es el ogro Como en Titanfall 1 Que en Titanfall 1 Eran puros Titanes Clase ogre Los que traían el mortero Tal vez Metan Como dicen Al Titan este llamado Bison O Metan al ogre No lo sé La verdad amigos No hay nada confirmado Simplemente son especulaciones Pero por lo menos Aquí tenemos un vistazo Del mortero Y pues la verdad Si se ve muy potente El mortero O sea Este modo de juego Me encanta este modo de juego A mi Porque se arma muy padre Pues lo que sería La defensa Luego vamos A Un pequeño vistazo A esta nueva Remasterización Que nosotros no sabíamos Rise Este mapa La verdad está muy padre Y también nos enseñan Un nuevo mapa De Live Fire Llamado Township Aunque pues la verdad Ya no juego mucho Live Fire Pero que bueno Que haya variedad En todos los modos de juego Y que no los dejen olvidados A pesar de que No toda la gente los juega Y creo que eso sería Todo amigos Todo lo que pues realmente Se vio así Muy interesante Creo que no hay nada más Que decir Espero que ustedes Pues comenten Y digan Que es lo que opinan Aún no hay fecha De lanzamiento Y bueno Vemos que este DLC Se va a llamar Operation Frontier Shield Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte Si eres nuevo en el canal Todos sean bienvenidos Y bueno amigos Nos vemos hasta el siguiente video Pilotos Adios